¡Eso! ¡Estamos en la paz, carajo! ¡Que viva Bolivia! Yo lo que quiero ahora es olvidar Estoy cansado de todos los días curran Quiero bailar, quiero celebrar De la vida me voy a borrar Yo lo que quiero ahora es olvidar Estoy cansado de todos los días curran Quiero bailar, quiero celebrar De la vida me voy a borrar Hey, hey, Franky Chili A relajarse ha llegado el weekend Ron tequila y un bronce creepy Brugal Don Julio y un poco de whisky Esta noche se montan desmadres Llama a tus amigas que hoy hay bailes Trae te jales pa' mis carnales Esos manos en el aire Ey, ya saben mi bro Que no parte de na' que haya de esto De fiesta hasta que salga el sol Reggaeta, salsa, salsa y hipo Hasta la madre de los políticos No me creo nada, es un show ridículo Hasta la madre de la violencia Solo quiero sonreír y una cerveza Hasta la madre de los políticos No me creo nada, es un show ridículo Hasta la madre de la violencia Solo quiero sonreír y una cerveza Yo lo que quiero ahora es olvidar Estoy cansado de tol de acurrar Quiero bailar, quiero celebrar De la vida me voy a borrar Yo lo que quiero ahora es olvidar Estoy cansado de tol de acurrar Quiero bailar, quiero celebrar De la vida me voy a emborrachar Todo el mundo en el baile Hey, 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 hey Baje, baje Baje, 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 baje Hasta la madre de la violencia, solo quiero soñar y una cerveza Hasta la madre de los políticos, no me creo nada, es un sobrindiculo Hasta la madre de la violencia, solo quiero soñar y una cerveza Yo lo que quiero ahora es olvidar, estoy cansado de toque a currar Quiero bailar, quiero celebrar de la vida, me voy a emborrachar Yo lo que quiero ahora es olvidar, estoy cansado de toque a currar Quiero bailar, quiero celebrar de la vida, me voy a emborrachar